Todo en la vida se consigue, con lucha, con sacrificio y perseverancia Oye Lorito, esta es tu agrupación musical Para el país, con el mismo sentimiento de siempre Para conquistar tu corazón, Perú Porque la música une amistades, une países, une continentes Y estamos dispuestos, a llegar al fondo de tu corazón Con nuestras canciones, nuestras melodías No te confundas, la agrupación está de moda Que ya llegó, a todo el mundo Mi corazón morirá Cuando tú te marches Mi corazón morirá Cuando tú te marches Porque yo, porque yo, te amo a ti solita Porque yo, porque yo, te amo a ti solita Si tú te alejas Si tú me alejas Este corazón agonizará Agonizará Morirá Lentamente Que no sufras Que no sufras Calma esas meras Amigo mío Alejandro 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 Taupe Sí o no Anderson Canchari Arriba la tierra linda de Apurima ¡Siempre con el respaldo potente de Veloz Producciones! ¡Veloz Mamá! Mi corazón morirá cuando tú te marches Mi corazón morirá cuando tú te marches Porque yo, porque yo te amo a ti solita ¡A ti solita, mi amor! Porque yo, porque yo te amo a ti solita ¡Te amo, te amo, te amo! Te amaré, te amaré, en silencio te amaré Con quien estés, donde estés, siempre, siempre te amaré Te amaré, te amaré, en silencio te amaré Con quien estés, donde estés, siempre, siempre te amaré ¡Oiga la música Perú! ¡Es la calidad y la elegancia! ¡Dejarme quismo en el regiento! ¡Como se luce! ¡Ey! 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 Madrecita linda Julia Araujo Flores ¡Vámonos, vámonos! A nuestra tierra linda, la Costampa Huancabelica Para bailar, para gozar Con la abrupación ¡Baila, Luis! ¡Pero que mami! Mi corazón morirá Cuando tú te marches Mi corazón